¡Eh! ¡Eres a mi chanete de la cumbia! Todo es por eso Te odio 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 Y por perderte lo sé Yo te doy un vivo corazón Y quisiera perderte lo sé Yo se le odio que te perdí ¡Eh! Yo me siento a morir Cuando mira la gente Que se viene a venir Yo quisiera tener pie Que te odiase de mi corazón Yo me siento a morir Cuando mira la gente Que te odiase de mi Que te odiase de mi corazón No, no, no. Desde que no me conocí, yo me enamoré de ti. Sin que dura perderte, no sé, yo te di mi corazón. Hoy quisiera tenerte, no sé, yo se miente y te perdí. Me siento morir, cuando miro a la gente. Hoy quisiera tenerte, porque te borraste de mi corazón. Me siento morir, cuando miro a la gente. Hoy quisiera tenerte, porque te borraste de mi corazón. Hoy quisiera tenerte, porque te borraste de mi corazón. Hoy quisiera tenerte, porque te borraste de mi corazón. Hoy quisiera tenerte, porque te borraste de mi corazón. Si no estás a mí. Hoy quiero decirte, que todo me he llamado. Hoy quisiera tenerte, porque te borraste de mi corazón. Te borraste de mi corazón. Hoy quisiera tenerte, porque te borraste de mi corazón. Muchas gracias por la invitación, otra vez con el DJ Kuma. Qué bonito convivir con toda esta gente que está con nosotros en esta noche. Vamos a invitarlos a bailar, a los que están sentados, porque aquí estemos poquitos. Ese calor se siente y se aprecia de corazón. Nosotros bien orgullosos de estar aquí en esta noche trabajando para todos ustedes. Este tema se llama La Cumbia de los Matos Número 2. Amándonos por siempre. La Cumbia de los Matos Número 2. ¡Espera! ¡Cabrian Martínez! ¡Espera! 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 ¡Cuál Martínez! Hoy quiero decirte que estoy muy enamorado de ti Que sufren y con el sur, si no estás alquilado de amor Hoy quiero decirte que estoy emocionado En ese primer momento que te vi, yo estoy enamorado de ti Me hiciera tenerte, siempre a mi lado Cuidarte y amarte, y nunca se esperamos Mándonos por siempre amor, cuándonos hasta el final 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 Mándonos por siempre amor, cuándonos por siempre amor, cuándonos hasta el final Gracias.